Me siento cautiva Alza la ropa de los capítulos en tu corazón A ver, si pides que te esperas nunca me escapaba Ahorita nunca te amabas Yo quiero conmigo ser con esa vida ahí A los rufas de de mí y los sufrimientos Y la primera noche me canté Y mi belleza y mi ser de amargura Porque estamos bravos Estamos bravos Estamos bravos Estamos bravos Cuidando la honra que convivir El cuerpo del sol Cresce apagando Y te sientas Alza la ropa Enseñando por ti estar esperando Hasta que tus vencidas regresan Hasta que tus vencidas regresan a vivir ¡Oh! ¡And luego! ¡ baru! ¡And luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!